Vamos a bailar cumbia, morenas, morenas, vamos a bailar Cú, 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 cú ¡Ay, bien! Ya llegó la super, Olga ¡Suéltala! Pero vamos a bailar todos, los amigos que están recargadotes ¡Hasta allá atrás! ¡Hasta allá atrás! ¡Hasta allá atrás! ¡Ah, cabrón! ¡Dale! ¡San, san, san! ¡San, san, san! ¡San, san, san! ¡Voy nomás! ¡Que se abra! ¡Que se abra! ¡Que se abra! ¡Hasta para Aldo Conti! ¡Para Ruso y Chisoso! ¡San, san! ¡Y la chaparrita lisa! ¿Dónde está, chaparrita? ¡Ya te ve, chaparrita! ¡Baila y goza! ¡Baila y goza! ¡Baila y goza! ¡Que bailes! ¡Que bailes! ¡Que bailes! ¡Que bailes! ¡Que bailes! ¡Que bailes! Organización pata de perro Inalcanzables negros locos Freddy, Freddy, Freddy ¡Ah! ¡Selta! Y la mano arriba Y la mano arriba Y la mano arriba Y la mano arriba Como veinte mil pesos que no lo veo Rata asquerosa ¡Vamos a ver la zona rata! 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 De pico, de pico, si sacamos Amor, se me escucha, rubia Amor, se me escucha, rubia Tu criatura, tu criatura consentida Mamiti tiene niños Ahí viene, para Miguel García Ahí va Pico, forever, salsa Está saliendo en la pantalla Pico Mira, mira Ya te viste, pico Ahí viene Aza para venir de la Ramón Sillán Maribancito y los chicos locos Sigamos, sigamos la negra Selena Aza, güero Te falta la mitad, mijo Ahí viene Aire Suave Aire Súmele Súmele Para la sonora montomera De la Magdalena Mexica Aza 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 Ahí viene Ahí viene La organización La organización regañado San Pablito San Pablito Súmele 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 Aza A ver A ver A ver A ver A ver